Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Está conmigo Jorge Domínguez, el rostro. Jorge, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal Fanny? Buenas tardes, buenas tardes a toda tu audiencia, a todos tus seguidores. Y vamos a cambiar un poquito de tema, porque ahorita vamos a hablar de algunas películas. Vamos a empezar con el tema, ¿te parece Jorge? Todo, adelante, por favor. Mira, la primera película es del año 2022. El título, empezando por el título, pues es llamativo. Se titula Huesera. Qué mamada esos consejos, Fanny. ¿Cómo es posible? Ay, Dios santo, Huesera. Bueno, yo lo que te voy a decir ahora, mi expectativa. Yo lo que me imaginé es que iba a hablar como de los casos que van a un consultorio de estas famosas, pues acomodagüesos, que curan muchas afecciones que la gente llega a tener y pues que tienen un origen a veces en supersticiones, que te embrujaron o que te hicieron ahí un vudú. Y pues la Huesera agarra, te acomoda y cura como ciertos males. Yo pensé que iba a ir por ahí la historia y que a lo mejor a ella se le iba a pegar un mal y le iba a salir así como por los huesos, o sea, se iba como a apoderar de ella, ¿no? De su ser de curandera. Ahora, lo que yo vi, yo vi una historia sumamente lenta que no está bien hilada porque entre toma y toma no hay una sucesión ordenada que te lleve a hilar o a atar bien los cabos de la historia. Entonces, primero ves a una mujer que está de rodillas subiendo unos escalones y dices, bueno, es una manda. Nosotros que somos mexicanos y tenemos como esa experiencia de vivirla, de ver cómo la gente a veces va a la Basílica de Guadalupe, bueno, lo puedes entender. Bueno, hay que recordar que cantaron esta famosa canción que dice que en el cielo ya venden caguamas, mota y marihuana, mota y marihuana, mota y marihuana y un poco de crack. Pero bueno, tienes razón. Dios mío, Jorge, ¿con qué personas te juntas para saber y cantar ese tipo de cosas? Me espantas. ¿Más que huesera? Pues ahí se van, ¿eh? Porque además, fíjate que huesera, dicen que era una historia de terror. Ah, sí, tiene un género. Bueno, terror verla, terror. Aguantar ahí los noventa y cinco minutos que dura sentado en tu sala tratando de encontrarle el sentido. Fíjate que es un género raro, como que ahí quisieron mezclar varios géneros. Eso sí me da risa. Es género horror corporal sobrenatural. Horror corporal sobrenatural. Por eso te digo que yo pensé que la historia iba a versar como en otro sentido. ¿Qué pensaría Robert Rodríguez si ver esta película? No lo sé. No, 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 Dios, de verdad, no tienen perdón de Dios por qué hacen esto. Y además con impuestos, porque resulta que está apoyada. Por eficiente. Por eficiente. Oye, pues qué poco eficientes fueron con haberle dado dinero a esta cosa tan rara. Primera, filtros, para que se vea vieja, se vea mediocre, se vea cuatro terciada, ¿no? Entonces, o sea, de entrada. Segundo, una chava que es un desastre, que fue marihuana, cocainómana, y que además tiene, o sea, es bisexual la tipa. Está bien, o sea, está bien que sea bisexual, pero bajo el esquema en el que se proyecta, considero que no, como tú bien dices, la historia no está hilada. No, no, no cuadra. No tiene ni cabeza, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, el bebé sí tiene pies ni cabeza, pero, pero afortunadamente nació bien ese chamaco. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues porque todo. Porque la mamá fuma. O sea, ¿una película de dos mil veintidós? Todo, todo lo que expresa la película durante los noventa y cinco minutos que dura, pues indican a que va a pasar algo con el bebé, a que no va a ser un ente normal, a que va a salir dañado. Y, bueno, cuando ves que nace y nace bien, dices, bueno, al menos ya hay primer milagro, ¿no? Es que, a ver, ¿qué año? O sea, ¿en qué año se hizo? En el dos mil veintidós. En el dos mil veintidós. Y fue escrita, coescrita y dirigida por Michelle Garza Cervera. La verdad, está, pues raro, raro este ejercicio cinematográfico, es muy raro. Pero bueno, ya, ya les dije más o menos de qué va la película. Ay, si ustedes la quieren ver, pues ahí sí como que, pues cada quien elige, ¿no? Esta la van a encontrar en, en Prime Video. En Prime Video. No, yo no, yo no, mira, qué bueno que no la fui a ver porque yo no hubiera pagado, sinceramente. Sí, no, en el cine no, no valía la pena. Y, bueno, vamos a hablar de otra película que no es que esté mala como tal, pero, pues, la verdad es que sí llega un momento en que te, te da tanto escalofrío las escenas y ver al pobre de Kenny Reeves, ahí, pues, acosado por dos. Knock, knock, algo por así, knock, knock, sí. Knock, knock. ¿Qué, que el placer, cómo se llama? El lado oscuro del deseo. El lado oscuro, bueno, si es el lado oscuro, debe ser de chocolate o de café. Bueno, esta película es de 2016, actualmente está disponible gratis en Tubi y, pues, pueden verla, es un género suspenso terror, la verdad es que a mí me pareció más terror que suspenso, pero bueno, ¿a ti qué te pareció, Jorge? Mira, a mí la verdad es que Kenny Reeves siempre me ha gustado bastante sus interpretaciones, todas. No soy su fan como tal, yo no soy fan de, o sea, hagan de su vida lo que quieran y me conocen, pero bueno, al final siempre hay que reconocer lo bueno y lo malo. La verdad es que Kenny Reeves siempre me ha gustado cómo actúa en estas películas que es, este, nunca lo matan, ¿cómo se llama? John Wick. John Wick, pues, ni modo, vámonos, John Wick. Este, pues, sí me gusta, aquí esta película me pareció un poco raro, raro que él aceptara el papel, porque no es un papel fácil, es el papel de un esposo. Llamado Iván. Que se queda el fin de semana a trabajar supuestamente. Supuestamente, pero que es seducido por la juventud de dos jóvenes perversas, perversas que logran, logran desequilibrarlo emocionalmente y expresa sus instintos sexuales para con ellas dentro de un contexto de el… ¿Ya te vas? Bueno, amigos, ya se fue Fanny, ya saben, aquí estamos nosotros, siguiendo el programa, va a haber unas cosas en cabina, pero estamos con Kenny Reeves aquí, esta película, la verdad es que a mí en lo personal me generó un poquito de expectativa la historia, al final es muy cruda, es fuerte, es difícil, pero no me pareció mala la película, a mí en lo personal no me pareció mala la película, a muchos no les puede gustar, son aborda un tema muy fuerte, la infidelidad. Un tema muy fuerte, no solamente la infidelidad, sino pues este abuso de parte de dos chavas que pues se sienten en la flor de la juventud y son básicamente pues muy sexys, y llegan a la casa de este pobre arquitecto en una noche lluviosa, pues en su papel de mujeres, de víctimas, de indefensas, pues le solicitan asilo para secarse, para no quedarse mojadas, y pues este a ver si tiene, si les puede prestar un teléfono para comunicarse con el amigo al cual iban a la fiesta, ¿no? Al principio él está un poco renuente, pero finalmente lo convencen, él acepta, las deja pasar, y pues que, 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 que vengo mojada, que me quito la ropa, que ponla en la secadora, que, ay, yo sé cómo se puede secar tu celular, lo pongo en arroz. Bueno, que pone el celular mojado en arroz, y las chavas ahí medio, pues desnudas, este, pues están ahí con él, y empiezan a hacerle preguntas de que, como, cuántos años tiene, que se ve muy joven, ay, que cómo es posible que tenga esposa, que a qué se dedica su esposa, que es artista plástica, y por ahí pues empiezan a indagar ellas en su vida. Cerrado. Entonces, este, no, no creo, no creo que, 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 que sea un tanto ideal el abrirle a, a dos mujeres. Extrañas. Extrañas. Y cuando. Por muy inofensivas que se vean. Por muy inofensivas que se vean, la verdad es que no. El guión está muy bien, muy bien realizado. La verdad es que las actuaciones son bastante, bastante aplaudibles. Entonces, Kenny Reb siempre, siempre con su imagen del chavito que nunca, que nunca rompe plato. Entonces, creo que está buena la historia. Bueno, pues vamos a pasar a otra película. Ahora, esta, esta que nombramos es del dos mil quince, y está disponible gratis en Tubi. Esta que vamos a hablar se llama No confíes en nadie. Está disponible en Netflix. Es una película de dos mil catorce, dirigida por Rowan Joffrey. Y la verdad es que yo tenía altas expectativas, porque, pues, para empezar, en el elenco está Nicole Kidman. Y yo dije, bueno, al estar bastante buena esta película, la empecé a ver. Y, bueno, o decepción, porque está muy lenta la trama. Y parece ser que fuera como un tipo de, pues, de, pues, de copia con otra película que se llama, como si fuera la primera vez, que es comedia. Bueno, aquí le cambiaron un poco el género a, a, pues, suspenso, a terror. Pero la verdad es que no, no logra cautivar como otras películas de su género. Oye, Jorge, y por último, vamos a hablar de otra película mexicana de los años setentas. Que, la verdad, yo pensé que iba a ser una gran comedia tipo farsa, porque la verdad es que, pues, dices, bueno, igual y si es un tonto y hace milagros, pues, van a ver cuestiones chuscas. Pero estas cuestiones chuscas se vuelven demasiado simples, demasiado tontas, demasiado bobas. Y, pues, cae en una falsa comedia, en algo que es muy absurdo. Y, pues, lástima. Este, esta película es El tonto que hacía milagros. Dios me ampare, me ilumine. ¿Cómo, cómo te atreves a expresar esto en tu programa? Una película grabada allá en Morelia, también en otras locaciones. Sale Alma Delfina, sale Sasha Montenegro, salen otros actores de más o mediana estatura. Y parece ser que ganó algún Ariel esta película. Así es, esta película, perdón, es de 1984, de los años ochentas. Y fue el director Mario Hernández y estuvo, bueno, estuvo nominada al premio Ariel para la mejor coactuación masculina. La verdad es que... Ah, estuvo nominada, no lo ganó, benditos Dios. Bueno, aquí dice premio Ariel a la mejor coactuación masculina. Bueno, amigos, ya lo saben, ya saben las redes sociales. Yo estoy en Instagram como arroba guaufani. También me encuentran en Facebook como Estefania Franco. Ya saben, suscríbanse al canal. Jorge, a ti no te encuentran en ninguna red social. No, no tengo. Pero mándales unos saludos, unos besos. No, pues saludos a todos, muchas gracias. Al final hay que identificar, hay que identificar lo que vemos. Todo es escuchable, todo es visible. Hay que tomar nuestra mejor decisión, solo eso. Y bueno, pues ya lo saben, la próxima semana aquí nos vemos en Explorando Ando. Para más recomendaciones... Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!